Música Esta ópera del repertorio barroco en inglés que fue estrenada en 1632 es parte del gran bagaje de música de esa época. Un director de escena siempre trata de hablarle a su público cercano y que la obra refleje las problemáticas sociales del momento independientemente de si la obra fue escrita ayer o hace 100 años o hace 1000. Queremos que los cantantes tengan la posibilidad de improvisar como se hacía en el barroco, que los instrumentistas acompañen las improvisaciones de los cantantes. Los cantantes con los que tuvimos oportunidad de montar este video y en EAS que son el Coro de la AMA, la Academia de Música Antigua, que son muy jóvenes y están muy dispuestos a hacer cosas nuevas, que no comprometen la voz, la voz siempre es la prioridad en la ópera, pero a tratar de hacer gestualidades que casi se parecen a las de los bailarines y los bailarines están entendiendo muy bien la música para moverse al ritmo y a la velocidad que los cantantes se mueven al cantar. Entonces realmente estos dos grupos se ensamblan muy bien. Ha sido un trabajo delicioso porque me tocó trabajar con un grupo de jóvenes bailarines, que son los integrantes de la DAJU, que es la compañía joven de danza de la UNAM. Los chicos de la DAJU son chavos jóvenes bailarines que vienen de diferentes partes de México. Hicieron un trabajo de veras de alta calidad y finísimo. La ópera es quizás el evento de mayor carácter interdisciplinario en el que puede trabajar un artista. Trabajar con bailarines y trabajar con músicos al mismo tiempo implican varios retos, porque muchas veces a nivel de corporalización las danzas se sienten de cierta manera, la música sin embargo fue escrita a otro tiempo y entonces hay que llegar a una coordinación o a una, más que negociación, a un criterio fundamentado. En este caso trabajamos muy basados en texturas y en imágenes y en simbolismos de Remedios Varo. Entonces yo les enseñé, digamos, la investigación visual que hicimos previo a esto, les conté la historia, ¿no?, debido a Yenea, les puse la música y a partir de ahí empezamos a trabajar. Es una gran oportunidad para los creadores como nosotros porque podemos trabajar juntos, porque podemos integrarnos en este tipo de producciones y que sea además un proyecto de la UNAM me parece muy plausible, estoy muy feliz. Mi aproximación actual a esa historia antigua es una problemática de género, es escenificar la tragedia de una mujer y cuestionar los roles tanto de género como de funciones sociales.